hola hola familia que tal estáis espero que estéis muy bien bueno hoy os traigo la cosmética de aldi así que vamos para adentro bueno de la marca milden a 799 tenemos este serum intensivo es anti arrugas y es para pieles maduras bueno aquí nos dice que lleva colágeno marino con aceites hidratantes nutritivo y bueno nos dice el modo de empleo el formato es este de aquí como podéis ver es en formato botellita de plástico lleva goterito luego otra de las marcas de ellos es la marca bio cura a 3 99 tenemos esta crema facial de 50 mililitros es una crema de día y dice que es calmante y bueno aquí nos dice que tiene extracto de arroz biológico y preciado de aceites de hueso de melocotón que es para pieles secas luego a 5 99 tenemos el serum anti edad de la misma gama tiene 30 mililitros es un serum facial intensivo anti edad y dice que tiene extracto de té blanco y bueno aquí nos dice que revitaliza la piel aporta hidratación intensiva proporciona un aspecto fresco etcétera que más por aquí tenemos a 3 con 49 pues de la misma gama también es cosmética natural tenemos este agua micelar que también lleva extracto de té blanco y dice que es para todo tipo de pieles y que lleva ácido hialurónico luego a 2 con 49 tenemos este esta la pasta dentífrica bueno con salvia y dice que no lleva a flor y que es vegana esto es muy interesante para la gente que sea vegana pues es una pasta dentífrica vegana tiene 75 mililitros luego por aquí a 2 con 99 tenemos este champú es un champú hidratante con extracto de almendra y de mijo biológico y bueno tiene 250 mililitros y luego a 3 con 49 tenemos este gel limpiador facial es también con extracto de té blanco todo es de la misma gama y dice que es para todo tipo de pieles lleva 150 mililitros y bueno por aquí están los ingredientes el modo de empleo etcétera luego a 2 99 tenemos este contorno de ojos es para bueno contorno de ojos para pieles normales y bueno aquí que más dice por aquí bueno aquí está el modo de empleo tiene 15 mililitros luego a 1 con 49 tenemos esta crema de manos que tiene también aloe vera la 9 super hidratante y bueno aquí dice pues un poquito modo de empleo etcétera y ingredientes luego a 5 99 tenemos esta crema hidratante esta es antiedad y es de noche y tiene extracto de rosa de los alpes y bueno tiene 50 mililitros y luego está esta otra que es la de día y también es antiedad y con extracto de rosa también y bueno luego tenemos a 3 con 99 esta alucción corporal que es con vainilla y coco biológico dice que es para pieles normales a secas y lleva 350 mililitros bueno aquí nos dice el modo de empleo los ingredientes y bueno por si queréis para el vídeo y verlo luego por aquí tenemos a 3 con 99 este bálsamo de ducha con vainilla también y coco biológico también para pieles normales a secas tiene 500 mililitros luego a 3 con 49 tenemos el acondicionador reparador es acondicionador reparador y brillo tres en uno tiene 200 mililitros y bueno luego a 6 con 99 tenemos este ser un renovador 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 es antiedad es de la marca milden y bueno aquí dice que es un tratamiento antiedad etcétera el formato es este de aquí como el otro serum de gotero luego a 299 tenemos esta crema facial para pieles secas dice que proporciona mucha hidratación lleva 50 mililitros es de la misma gama milden luego por aquí a 499 tenemos este este contorno contorno de ojos es antiedad y anti arrugas y bueno aquí nos dice que está dermatológicamente testado que es un tratamiento para el contorno de ojos formulado bueno etcétera o lo podéis para el vídeo y leerlo luego a 2 con 99 tenemos para donar esta crema hidratante para pieles grasas tener en cuenta que estas para pieles grasas también hay para pieles secas y bueno por aquí a 3 con 99 tenemos este con este es otro contorno de ojos pero este es anti fatiga y es anti bolsas y anti ojeras y bueno por aquí nos dice el rango de edad que es de 25 a 35 años que es anti bolsas anti ojeras etcétera luego a 6 con 99 tenemos esta crema hidratante de día lleva factor de protección del 15 que no es mucho pero bueno es para pieles maduras y cuesta 6 con 99 el frasquito viene así de cristal y bueno que más luego a 5 99 tenemos este serum que es un serum perfeccionador que previene el envejecimiento y dice que lleva retinol es un rango de edad de 25 a 35 años también y que prevé el envejecimiento y bueno ahí están los ingredientes por si queréis para el vídeo y hacerles una captura luego a 6 con 99 tenemos estas cremas estas crema de noche es para pieles maduras y dice que es nutritiva y regeneradora el frasquito viene igual que el otro así en frasco de cristal con la tapita en color dorado y bueno luego a 5 99 tenemos esta otra que esta es crema de día y de noche no mentira esta es la misma que os he enseñado antes la que es de día y de noche es esta de aquí crema de día y de noche y dice que es anti edad y regenerante y bueno el frasquito viene igual pero con la tapa emplateado luego a 4 75 tenemos estas cremas que son perfeccionadoras que previenen el envejecimiento y que tienen retinol luego a 9 95 tenemos la l'oréal la revital y la crema hidratante de día por aquí a 329 tenemos cremas faciales para pieles grasas esta es de la marca mild en también y es una crema de noche y es para piel madura con un triple componente dice luego tenemos por aquí a 329 esta crema hidratante es una crema pues de día imagino todo tipo de pieles y tiene protección uva qué más por aquí tenemos esta otra que es hidratante con factor de protección 6 que eso es nada y es para todo tipo de pieles y luego a 2 99 tenemos esta q10 anti envejecimiento y es una crema de noche para todo tipo de pieles también y dice que tiene retinol y vitamina e son de la marca mild en estas últimas que os estoy enseñando luego hay esta que es q10 crema de día nutritiva para pieles sensibles tener en cuenta que aquí encontraréis todo tipo de piel o sea tengáis como tengáis la piel encontraréis vuestra crema luego a 2 49 y esta mascarilla es las típicas negras que te quitan los puntitos y son de las que se dejan secar y luego se quitan como una máscara entera luego a 3 99 tenemos estas mascarillas faciales que son de tisú de mar de de como de tejido viene en un pack de dos y dice que te las que tienes que dejar 15 minutos cuestan 3 con 99 luego a 2 con 49 tenemos estas otras no mentira estas son las mismas este es el precio de esta y en la 3 con 99 es el precio de la primera cosa enseñado perdonar que están los precios un poco mezclados luego a 2 49 tenemos esta mascarilla facial también es de tejido es un pack duo y dice que es relajante y dice que tiene extractos de granada y es para pieles deshidratadas como sería mi caso a 2 49 tenemos esta otra que es esto es aceite de árbol de té que va súper bien para secar los granitos y que no queden las marquitas y hay este otro aceite de lavanda y cuestan 2 con 49 luego a 1 99 tenemos esta máscara de pestañas son de la marca milden que es marca de aldea y uno que es para dar volumen y es para alargar y cuestan 1 99 luego a 2 con 49 tenemos esta base de maquillaje de maquillaje de milden también que es agua complex dice que es bueno esta está abierta está como rota la caja luego a 8 75 tenemos la bebé cream de garnier que este es en tono medio dice que aporta hidratación bueno a 1 95 tenemos este contorno de ojos de milden también es dice que le mejora la elasticidad de la piel que más tenemos por aquí a 5 con 99 tenemos este serum intensivo esa entidad y bueno que dice que es para todo tipo de pieles luego tenemos este otro este es con soja y un complejo triple de de aceite tratante perdonar por estar grabando de esta manera luego a 5 95 tenemos la máscara big shot de maybelline que el cupillón como podéis ver es así que más a 5 95 tenemos los pintalabios de la gama sensacional de maybelline que son súper bonitos son pintalabios que no resecan mucho la piel la o sea el labio yo tengo varios de esta gama y me encantan muchísimo y bueno esto ha sido todo si os ha gustado dejarme un like hay muchísimas más cosas de cosmética así que si os interesa un vídeo más extenso y enseñando más cosas o de lidl o de otras tiendas decírmelo en comentarios y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo